Ven a mi muñeca, vamos a hacer el amor Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol Vamos a bañarnos, empaparnos en jabón El día está nublado y a tu lado aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol Préndete un cigarro, dices me pongo mamón Vamos por caguamas y se disfrutan mejor El día está nublado y a tu lado aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo ¿De qué sirve verte si no te puedo tener aquí? Y verte así Tu cara me sale, tus ojitos ver ¿De qué sirve eso si solo quieres coger? Y aquí no es así 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 Puedo tener aquí y verte así Tu cara me sabe, tus ojitos ver ¿De qué sirve eso si solo quieres coger? Y aquí no es así ¡Gracias por ver el video!